esto es top 15 latino los 15 éxitos de la semana en la lista oficial del pop latino que no te quiero más escuchar que cambiará no te espero calla y ahora quiere que me ponga ropa cara valenciaga gucci prada valenciaga gucci prada pero de eso no tengo nada y quiero que me ponga ropa cara y aunque dijimos adiós nunca dijimos adiós cuando me pides perdón te pido perdón tanta luz que apago y estoy seguro que dos me tienes mal acostumbrado no lo he lograo vivir tranquilo si no te tengo a mi lado contigo dicen que estoy mal acompañado pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado pero que nadie opina y hasta claro que perdiste cuando me perdiste y yo perdí cuando te conocí de vuelta pa la vuelta voy a amarrar a todas las canes sueltas pa yo devorarte como animal si no te has venido yo te voy a esperar en mi cama y lo voy a celebrar te he encontrado en alguien mejor creías que este amor no era nada lloraba y solo te burlabas hoy dices que yo soy la mala todo el tiempo me tuviste frente a frente y solo me ignoras bebé manda location a ficha en el de colección foto total con buidamon show oh 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 hoy tengo mala intención oh 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 ah suma de la una y no contesta donde estará Y ese bandido que fue lo que hizo Confiesa pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando Ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Conocí a una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 y parecía de 26 Indiasteca, mi tamar, pasaba el bono en tu bote Y mi canal no se me alteres Tranquilo güey Y es peor que lo por conocer que por conocido Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Y me duele Porque yo ando con una y con otra De viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo Perderte Muchas cosas de ti me tienen perdida Pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos Te prometo que voy a estar bien Te prometo te voy a olvidar Te prometo que un día te veré Y no tendré ganas de escapar Tu cuerpo y el mío Llenaba el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerda esa noche Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Si estás herida puedes llamar 911 Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Esto fue Top 15 Latino Los 15 éxitos de la semana De la lista oficial del Pop Latino Que transmitimos todos los días A las 11 de mañana Y a las 4 de la tarde En Radio Kip 21 MF Uno de los 15 éxitos Del Grupo Radio Kip MF 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 Gracias por ver el video.